Lo voy a saludar a Dante para ver qué ha traído hoy para cocinar. Ayer trajo... No, ayer no trajo nada. No, ayer hizo lo que pudo. Hice lo que pude. Hizo lo que pudo. Y hoy, mientras venía para acá, Lagarto, hay días que a mí me habla la mañana. La musa. Me habla, me inspira. La musa del litonal. Yo lo lamento por el doctor Zabat, pero hoy es un día para pastas. Sí. Hoy es un día para pastas, señores. Vamos a hacer, mirá, estas pastas cortas, que son una maravilla. Lo vamos a preparar. Le vamos a poner hoy el laburo a la salsa, Lagarto. A la salsa, eso me gusta. La pasta vino hecha. A vos te sale muy bien la salsa, Dante. Y vamos a hacer una salsa, mirá, con pollo, con espinaca, con un poquito de hongo, chorizo, unos tomatitos. Mirá los colores que tenemos, Lagarto. La carne de pollo, el color de la espinaca, el rojo del tomate, el marrón de los hongos. De todo un poquito y todo eso terminado con un toque de crema y queso. Dios mío, lo que va a hacer. Una salsa maravillosa. Se llama rigatti con crema de pollo y espinaca. Sí, para poner un nombre. Esta salsa la estoy creando yo de acá, así que si querés le podemos poner salsa, por ejemplo, Río Ceballos. No, yo le pondría Lagoyana. Lagoyana, salsa goyana. Salsa goyana. Hoy tenemos rigatti a la goyana. A la goyana, salsa goyana. Y se terminó la historia. Sí, suena muy bien. Porque de ahí viene la musa. No sé cuál es el pescado que los inspira, porque hay una vieja leyenda, no sé si será cierto, que a la noche sale un pescado, ahí en la zona portuaria de Goya, y es el que trae la musa inspiradora. El surubí, Lagarto. El surubí, es el surubí. Claro, nosotros somos todos hijos de los surubíes. O sea, el sábado, Lagarto. Claro, es más... O el domingo. O por el sábado o la noche. En Goya, Lagarto, en Goya no va la cigüeña. No va la cigüeña. Va el surubí. No. Claro, entonces las parejas van a esperar a sus hijos a la orilla del río. A la orilla del río. Así el surubí le trae a su hijo. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. Muy buen historia. Bueno, ya venimos adelante. ¿Pene Rigatti? ¿Serían los pene Rigatti? Si me escucha Trogoyano, Lagarto me va a tirar un lágrima por la cabeza. No, el pene Rigatti son los mismos. El pene Rigatti es de otro tamaño. Este es un Rigatti. Hay varios tamaños. Bueno, gracias Dante. Venimos en un ratito. Bueno, Dante... No, no quiero molestarte. No, por favor. Bueno, ¿arrancamos o no arrancamos? Claro que sí. Vamos a arrancar con esta receta que es sencilla, Lagarto. Tenemos muchos ingredientes, pero lo más importante de esto es hacer la salsa. Una salsa rica. Sí. Eso es clave. Entonces vamos a hacerla como se debe. Y para eso vamos a empezar a calentar la sartén un poco. Vamos a cortar el pollo. Esa es la filet miñón, ¿no? Ese es el famoso filet miñón. Muy bien, Lagarto. De lejos me di cuenta. Muy bien, Lagarto. Es una parte muy sabrosa de la pechuga. Muchas veces se la retira y en algunos lugares te la venden separada. Claro, como un plato o un corte aparte. Con solamente el filet miñón, exactamente. Muy sabroso. A veces se puede separar fácilmente, pero nosotros lo vamos a usar como para hacer nuestra salsita igual que el resto de la pechuga. Cortamos en dados entonces la pechuga. Vamos a cortar también este pedazo de pechuga que nos quedó acá. Y ahora lo que vamos a hacer es dorar en la sartén. Porque el pollo, para que quede bien, bien rico, es importante dorarlo un poco. Entonces vamos a agregar un poco de aceite de oliva y acá vamos a incorporar esta pechuga que cortamos, ¿eh? Directamente ahí que comience a dorarse. Y le vamos a poner también a esta, a la base, digamos, de carnes que estamos utilizando, un chorizo, ¿ves? Que yo previamente lo herví un poquito en el mismo líquido donde después vamos a cocinar las pastas. ¡Qué bárbaro, ¿no? Entonces quedó acá el sabor del chorizo, ¿ves? Mirá vos. Me pregunta Pepe para qué lo herví. Claro. Para que cuando lo corte quede enterito. Si no, lo voy a cortar y se va a hacer una pasta de chorizo. Ah, claro. Si no fuera por el tero, ¿no? Claro. Ahora mirá, cortás y fíjate cómo queda. Perfecto, ¿ves? Claro. Queda perfectito. Inclusive no está 100 porque 100 cocinado. Mirá, en el centro está todavía un poquito crudo, pero te permite ya cortarlo bien. Claro. Entonces lo trabajás mejor y después la presentación del plato también va a ser como estéticamente un poquito más linda, ¿eh? Vamos a terminar de cortar entonces. Mirá que bien que queda redondito eso. Claro, queda bien, bien redondito, ¿ves? Y por supuesto que todos los sabores del chorizo también los vamos a llevar acá a nuestra sartén. Pienzan en todos los mucineros. Para que comiencen ahí a desgrasarse y a dejar su sabor en esta sartén, ¿eh? Esos ingredientes es la primer parte de nuestra receta. Vamos a dorar bien las carnes y ahora vamos a cortar, como puedes ver, un poquito de ajo, un par de dientes. Vos sabés que aumenté mi dosis de ajo, Lagarde. No me digas. Ajá. Sí. ¿Cuánto estás comiendo ahora? Yo estaba poniéndole normalmente a un plato para cuatro un diente. Un diente y ahora... Ahora le estoy poniendo dos. Dos dientes. Dos dientes. ¿Y cómo te ha ido con la aceptación? No tengo ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Me beso con mi mano solamente. Ah, está bien. Sí, por supuesto. No tengo prácticamente vida de pareja. Exactamente. Qué horrible. Vos vivás, besás en Navidad y Año Nuevo. Exactamente. Tenés prohibido el chupón. Entonces lo cortamos bien y la verdad que me siento cómodo agregando un poquito más de ajo. Me gusta. Yo sé que hay mucha gente que es santiajo. Si sos santiajo, no usás ajo. Así es. Y no lo olvido de hacer esta receta porque no te gusta el ajo. Exactamente. No le ponés y punto. Mezclamos un poco. No vamos a condimentar ahora porque el chorizo por lo general tiene muchos condimentos. Entonces hay que esperar que el chorizo nos largue su sabor y ahí decir le falta sal, le falta pimienta. Pero hasta entonces no vamos a poner condimentos. Me queda, mirá, la selga, los hongos y los tomates que lo vamos a incorporar cuando se dore la carne. Así que tenemos un ratito ahí. Cuando eso pase yo te aviso, cocinamos todo y después pasamos la pasta ahí y se arma el despelote, Lagarto. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable, muy amable. Dante me estaba llamando y cuando él me llama a esta hora es porque ya lo tiene casi cocinado. Estoy en el momento justo y no quiero que te pierdas este paso, Lagarto. Mirá cómo quedó acá la salsa que preparamos. Espinaca, chorizo, champiñones, pollo, crema de leche. Esto está... Está que arde. ¿Le puedo hablar a la gente, Lagarto? Sí, 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 decíle. Escúchenme una cosa. Si no hacen esta salsa en su casa para pasta, se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Se van a perder una cosa muy placentera. Mirá cómo quedaron también estas pastas, estos rigatónis que compramos, muy buenos. Los sacamos así del agua y directo acá. Que lleven un poco del agua de cocción. Que tiene sabor. Tiene sabor y tiene almidón. ¡Chupetean un poco! Eso va a ligar un poco nuestra salsa, Lagarto, y le va a aportar un poco de líquido que ya está a medida sequeira. Le falta un poquitín de líquido ahí como para que esté a punto caramelo. Y también lo que podemos hacer es si queremos agregar inclusive con un cucharón un poco del líquido del agua de cocción de las pastas. Ahí te lo termino de agregar enseguida. Te quiero terminar de mostrar cómo vamos a terminar esto. Esto lo podemos o sartenear un poco. La sartén ya está muy llena, así que vamos a hacer probablemente un enchastre acá. Y este, o mover con la cuchara. Y el último paso, y esto es lo que mucha gente dice que hay que hacer. Sí. No agregar el queso en el plato, sino agregar el queso en la salsa. En la salsa. Entonces, en este momento, antes de integrar toda la salsa con las pastas, agregamos el queso. Ah, ahí está. Espero que tus ancestros italianos, Alberto, tus raíces italianas estén de acuerdo con la forma en que estoy preparando las pastas hoy. Por supuesto que la pasta quedó al dente, está durita. Como debe ser. Así me gusta a mí. Si a usted no le gusta, le gusta más blanda, más cocida. No, no. Hay gente que le gusta más blandita, pero la pasta se come bien al dente. Sí, me decía Rita que ella prefiere un poquito más blanda. Bueno, está bien. Son gustos. Está perfecto. Es cuestión de acostumbramiento, podríamos decir. Ahí está. Lagarto, así como estás, tan simple como eso, una obra maestra. Hoy me permito felicitar, Lagarto. Felicitate. Hoy estoy agrandado, Lagarto. Felicita el sol. Muy bien, Dante. Andy, voy a tu móvil. Dale, te vemos. Adelante, dale. Gracias, Vaquita. Me estás llamando Dante porque ha terminado la receta de hoy. Qué bueno. Que tenía un nombre raro, ¿no? Me acuerdo, era salsa goyana. A goyana le pusimos, sí. Salsa goyana. Le pusimos goyana. Bueno, acá está este plato terminado con estos rigatti que hemos hecho, Lagarto, que quedaron maravillosos. Me parece que el día está hermoso como para comer un plato como este. Está barro, tiene un pintón esto. Yo estoy así como estaba Pisi con la manga levantada, yo estoy con la cuchara de la manga. ¿Esto se come con cuchara? Y va más con cuchara. Va más con cuchara. Porque entra más ahí el tenedor, te hace renegar un poco, se te escapa la pasta con la cuchara, va. Sí, sí, está bien. Bueno, contame los ingredientes necesarios, a ver. Bueno, cómo no. Hoy utilizamos entonces para estas pastas que hemos hecho, que la verdad que usamos bastantes ingredientes, pero el plato quedó muy bueno, ¿eh? Bueno, mirá, utilizamos una pechuga de pollo, dos chorizos, un paquete de espinacas, dos dientes de ajo, 100 gramos de tomate cherry y 100 de hongos. También utilizamos 100 gramos de crema de leche, 50 gramos de queso, una cucharada de manteca, una harina, sal, pimienta y un paquete de pastas. Bueno, muy bien, Dante, felicitaciones. Ya vamos a probar esta salsa. Eso espero, no se la pierdan. Bueno. Gracias.